Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del cálculo de precios sociales para Mendoza. Realizado en el marco del acuerdo específico que llevó a cabo la Facultad de Ciencias Económicas por intermedio de la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales y firmado por los representantes de las siguientes instituciones. El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Mendoza, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. La mesa académica está conformada por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, contador Miguel González Gaviola. El Ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Mendoza, Magíster Víctor Fayad. El Director de Sistema de Inversión Pública del Gobierno de Mendoza, Licenciado Rodolfo Correa. El Secretario de Extensión y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas, Licenciado Especialista, Pablo Antolín. Y el Director del Centro de Investigación y Vinculación Económica de nuestra Facultad, Magíster Alejandro Trapé. A continuación los invitamos a escuchar las palabras del decano de nuestra Facultad, Miguel González Gaviola. Hola. Bien. Buenos días. Después de tan formal presentación y constitución de mesa académica. Al principio me chocó el tema de mesa académica, pero después dije la verdad es que esto como en una colación de grado es la presentación del fruto del trabajo, así que está bien que seamos mesa académica, pero en realidad no somos otra cosa que un equipo de trabajo, ¿no? Bueno, primero y principal darles la bienvenida a participar en esto que realmente es una celebración porque hay trabajo rindiendo frutos, ¿no? Así que bienvenidos a todos los de fuera de la facultad. Siempre hacemos una bienvenida especial para los que no son miembros de la comunidad porque los que estamos acá todos los días nos vemos más seguido y trabajamos acá, pero es importante la reunión de gente de fuera del ámbito académico con la academia porque esto es lo que nos toca hacer, ¿no? Volcar el conocimiento y la aplicación de las herramientas que nosotros trabajamos para que sirvan hacia afuera de la universidad. Bueno, el primer agradecimiento es a todos los participantes de este equipo de trabajo, a los miembros de la facultad, pero también a quienes interactúan con nosotros. Bueno, la relevancia de esto, quiero decir, no solo esto es el resultado, últimamente nos vemos seguidos con el ministro y eso es bueno, sin ninguna duda, estamos trabajando en muchos temas también en equipo. Hace poquito estuvimos en el marco del Consejo Económico, Social y Ambiental con el trabajo sobre proyectos de ley, estamos trabajando en el análisis de reestructuración de la deuda pública de Mendoza. Otro convenio que tenemos en curso es el de trabajar la matriz de insumo producto con financiamiento del CPI. Bueno, estos son algunos de los ejemplos del trabajo conjunto, así que muy contentos de poder estar acá hoy por este tema tan importante y que hemos visto que no solo los estamos desarrollando, sino que se van a aplicar. Veía que anunciaba el gobernador que para el presupuesto 2024 van a ser usados estos precios sociales. Así que muy orgulloso de eso también. Así que bueno, simplemente presentar esto en el contexto de cómo estamos queriendo trabajar fundamentalmente con la provincia, pero también con todo el que requiera interacción con nuestra facultad. Así que bueno, muchas gracias y vamos a invitar al ministro a que nos haga algún comentario. Bueno, muchísimas gracias por prestarnos la casa. Yo la considero mía también. Bueno, quiero resaltar un poco lo que estamos haciendo de manera general con la universidad. Creo que la interacción entre el Estado, el mundo académico y las empresas, falta mucho trabajarla en Mendoza. Y creo que este tipo de acciones que nos permiten a nosotros desde la gestión, que a veces estamos distraídos en el día a día, necesitamos de la academia para pensar a largo plazo y para hacer este tipo de cosas. La verdad que sin el apoyo de la universidad y de los profesores no podríamos hacerlo. Bienvenidos a todos los que se suman, profesores, alumnos. Entiendo que online hay algunos otros participantes, incluidos funcionarios de Nación, de la Dirección Nacional de Inversión Pública. Entendemos, en realidad estamos seguros que somos la primera o la única provincia en empezar a contar con precios sociales para analizar los proyectos. Y esto no es más que un hito, un hito más en el enorme esfuerzo que estamos haciendo desde la gestión provincial para mejorar la calidad de la inversión. Hace unos cuatro años empezamos a pensar lo que hoy es la Dirección de Inversión Pública que conduce Rodolfo. Por suerte en ese pensar descubrimos que no éramos los únicos pensándolo. De hecho, mismo el Consejo Económico, Ambiental y Social, hace rato venía reclamando contar no solo con un banco de proyectos, sino con criterios más objetivos de decisión. Y créanme que no es una tarea fácil, porque para que de la teoría pase a la práctica, el cambio cultural que se necesita, puertas adentro de casa de gobierno y la paciencia que tiene Rodolfo, para no imponer el cambio, sino tratar de que de a poquito todos nos convenzamos que esta es la forma correcta de hacer las cosas. Y sonaba tan trivial al principio, porque acá hay todo un cuerpo normativo atrás, la ley de administración financiera nuestra es de 2014, la va a tener casi 10 años. Y en algún momento alguien pensó esto hace 10 años, porque la verdad que normativamente el sistema de inversión pública está muy bien tratado, muy bien pensado, y nunca ocurrió. Entonces, empezar a trabajar en una reglamentación, y sobre todo en la eficacia que puede tener una dirección nueva y la permeabilidad que pueden tener el resto de los ministerios, en empezar a usar criterios técnicos para analizar su proyecto, créanme que es muy complejo. No voy a decir que tenía pelo Rodolfo antes de empezar, pero no ha sido una tarea fácil. Acá hay mucho de capacitación, mucho de tratar de convencer. Bueno, en ese punto, Claudia, no es solo esta presentación, el trabajo que se ha hecho junto con la universidad, sino que atrás hay muchísima gente involucrada, muchísima gente queriendo hacer las cosas de una manera quizá un poquito más profesional. Por supuesto que a veces a la política le incomoda o que uno venga con los libros y le diga esto que es una prioridad para vos, quizá tiene mejores alternativas. Y la verdad que si no viene, o si la intención de las autoridades no es dejarse convencer por la técnica, o por algún criterio técnico, esto es un parámetro más de decisión. Pero la verdad que si las autoridades no lo toman como válido, esto no tiene sentido. A hoy, de a poquito estamos convenciendo, insisto en la trivialidad, cuando uno se pone a ver la normativa es hacerse preguntas básicas que cualquiera de nosotros nos haríamos antes de embarcarnos en un proyecto de inversión. Y creo que eso nos ha dado una mano porque cuando uno se sienta con los distintos actores de la gestión pública y dice, mira, como mínimo tenés que preguntarte cuál es la población objetivo, comparar alternativas, cosas que hace 15 años aprendimos acá, no muy lejos de esta sala, y para nosotros es natural pensarlo, pero insisto, a veces en la vorágine o en las demandas o en la visión sesgada que tenemos los funcionarios, generalmente cometemos errores. Esto es básicamente para minimizar el error, para tratar de tener un criterio más, en este caso objetivo y técnico, para la toma de decisiones de inversión y un insumo también para la política, porque nadie quiere malgastar los recursos que tanto cuesta conseguir. Así que, bueno, agradecer una vez más a la universidad, a los profes, a Rodolfo, al equipo de Rodolfo por este hito más, que creo que es uno de los puntos más importantes o de los insumos más importantes para la dirección de inversión pública, y un pedido, porque nosotros tenemos fecha de vencimiento y la única forma de que esto persista en el tiempo es que todos los actores de la sociedad civil demandemos un poco más de profesionalismo en el proceso de toma de decisiones. Así que no los aburro más y vamos... No sé, perdón, quizá Alejandro... ¿Soy el último que habla? Bueno, muchas gracias y dejamos espacio a la presentación. Muchas gracias a las autoridades presentes. Los invitamos a participar ahora del evento. Gracias. Invitamos a los disertantes a iniciar la presentación. Invitamos a que suban la directora ejecutiva del proyecto, Magíster Elsa Martínez. La directora académica del proyecto, Magíster Claudia Boteón. Y el director del área de Economía del Centro de Investigación y Vinculación Económica de nuestra Facultad, Magíster Gustavo Maradona. Bueno, muy buenos días a todos. Recién al ministro le dije que no iba a hablar, pero bueno, algunas palabritas tengo ganas de decir. En realidad lo que voy a hacer simplemente es presentar a los que van a contarnos cómo fue el estudio y yo he tenido la suerte de estar en la dirección del Centro de Investigaciones en el momento en el que esta ambición que tenía siempre la Facultad de Ciencias Económicas de estimar los precios sociales se hace realidad gracias a la conexión con el Ministerio de Finanzas y Hacienda de la provincia. Por eso yo en este momento quiero tomarme un minuto para agradecer a algunas de las personas y sabemos que hay muchas más detrás, pero agradecer a quienes estuvieron al frente de la cuestión y sobre todo quienes lo motorizaron. En primer lugar, estamos en canal privado de YouTube con las personas de la Dirección Nacional de Inversión Pública a quienes les agradecemos su interés en participar en esto y también está con nosotros desde España la rectora de la universidad, de nuestra universidad, que quiso estar presente y quiero mencionar su persona porque cuando ella era decana de esta facultad es cuando se inició este proceso que luego continuó Miguel González Gavio, el actual decano. Además, por supuesto, quiero agradecer a Rodolfo, a Marianela, que han sido los que han empujado, como dice el Ministro, con su paciencia todo este proceso y también al equipo de trabajo. El equipo de trabajo que está ahí sentado en primera fila, trabajaron en estos nueve profesionales de la facultad, Daniel Rada, Adriana Polini, María Inés Lara, Jorge Sanzone, Pablo Salvador, Pablo Manik, Claudia Boteón. Y es un grupo que ha generado un diálogo y una discusión muy interesante y como decía Daniel Rada, pocas veces habíamos visto entre nosotros estas reuniones de discusión de los temas y muy fructíferas. Así que, creo que todos nosotros, como dijo el Ministro, hemos aprendido esto en aulas muy cercanas y también por eso quiero agradecer, tenemos la suerte de tener presente a Coloma Ferraz y a Roberto Cortegoso, nuestros profesores, que nos enseñaron no solamente lo que hay que saber sobre esto, sino que nos enseñaron que hay que convencer a la gente para que se use, o sea, no solamente hay que saber usarlo, sino hay que convencerlo. Y bueno, aparentemente esto ha dado sus frutos y entonces acá estamos. Por lo tanto, ahora le voy a pasar la palabra a Rodolfo Correa, egresado de esta facultad, como casi todos saben, director del Sistema Provincial de Inversión Pública, para que nos cuente acerca de este proyecto. Bueno, muchas gracias, gracias Alejandro, Víctor, a toda la gente. Un poco, mantiendo un tanto el tono informal, somos afortunados, ¿no? En el sentido de que este trabajo que se realizó acá no es fácilmente realizable en cualquier otra provincia, en cualquier otro lugar, tenemos suerte de contar con la Facultad de Ciencias Económicas, nuestra casa, y con los profesionales idóneos que la componen y que han podido realizar este trabajo, ¿no? A ver, ¿qué me toca a mí? Me toca contarles para qué. ¿Para qué hemos hecho esto? ¿Qué vamos a lograr hacer con los precios sociales? Y para poder hacer eso, primero tengo que contar un poco o hablar sobre el costo de la inversión pública. El verdadero costo de la inversión pública. Y si uno tuviera que pensarlo, y suena pero grullo cuando uno lo menciona por primera vez, pero en realidad si uno lo piensa, lo razona, el verdadero costo de los proyectos de inversión pública son todos los bienes y servicios que se dejan de hacer por ese proyecto. En economía, los economistas lo saben de memoria, este término tiene un rótulo, costo-oportunidad, pero es eso, es justamente eso. Cuando uno realiza un proyecto de inversión pública con el objetivo de ofrecer bienes y servicios, indefectiblemente está dejando de ofrecer otros bienes y servicios. Es inevitable. Y la acción va a tener sentido únicamente en la medida en que se valora más aquello que se va a hacer respecto de aquello que se deja de hacer. Y los precios sociales justamente lo que nos permiten es conseguir esa valoración. Nos permiten tener un ranking de obra pública en función de esa valoración. Entonces, si uno lo piensa, este es un elemento más, ninguna herramienta es autosuficiente, pero es una herramienta que hasta ayer la provincia no tenía y que hoy tiene. Y que nos va a permitir justamente hacer un ranking, permitirnos saber cómo priorizar la obra pública. Y un ranking respecto a qué? Al bienestar. Al bienestar social. Por eso son precios sociales. Y yo hablé de valoración. Acá estamos hablando de una suerte de valoración. Si hay alumnos de economía, quizás una fusión de utilidad indirecta en términos de unidades monetarias. Así que, bueno, estamos muy orgullosos, muy contentos de tener esta herramienta. La idea es que se tiene que seguir expandiendo. Quizás podamos agregar en el futuro más precios sociales, por ejemplo, el precio del carbono. Podamos, bueno, involucrar cada vez más y estos mismos elementos, estos mismos precios que tenemos tienen que actualizarse. de todos los años, por supuesto. Y de esa manera continuar este trabajo y como bien dijo el ministro, que perdure en el tiempo y que lo vamos a exigir como sociedad. Así que desde ya, bueno, corto lo mío, muchas gracias y les dejo la palabra a Claudia. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas acá presentes. Decían que en la mesa académica faltaban mujeres, acá están las mujeres de este equipo y ahí están sentadas otras mujeres de este equipo también. El tema del cálculo de los precios sociales a mí me emociona porque sin pensarlo mucho, yo siempre calculo que hace 32 años que estoy en análisis económico de proyectos. Ustedes van a decir, Claudia pensó esto para venir y empezar la charla. No, no, lo ato a la edad de mi hija porque mi hija nació en septiembre y yo entré en proyectos en noviembre y mi hija tiene 32 años y es muy fácil para mí sacar la cuenta. Y uno viene predicando y todos los años le dice a los alumnos o a los estudiantes que uno debería contar con estos precios sociales para hacer la evaluación social de los proyectos. Y muchas veces termino a fin de año mostrándole los precios sociales especiales que así los hemos llamado de otros países. Hay muchos países latinoamericanos que lo calculan. Lo calcula Chile, lo calcula Bolivia, lo calcula Paraguay, Uruguay, lo calcula Colombia y seguramente que en esa lista me voy a olvidar de algunos países que son relevantes. Pero la idea es les tengo que mostrar a los alumnos que hay países que los calculan y que esos países los aplican para tomar decisiones de inversión. Por supuesto, yo siempre considero que la evaluación social de proyectos es una herramienta más para la toma de decisiones. Pero eso me rindió frutos porque después de 30 años vamos a poder contar con estos precios sociales de Mendoza, algunos extensibles a la nación. Entonces, a algunas personas que están acá les quiero transmitir qué es un precio social porque es como que no todo el mundo tiene por qué saber qué es un precio social. y la idea es que vamos a tratar de transmitir una operación de alta complejidad en palabras sencillas. Así que voy a tratar de hacer eso en lo que sigue la presentación. Nosotros siempre usamos el latiguillo y es por lo que estudiamos economía. Pensando que la economía es una ciencia social, que lo que trata de atacar es el problema económico fundamental, nosotros nos enfrentamos, como dijo el ministro, con una escasez de factores productivos frente a necesidades que son ilimitadas y permanentemente renovables. Entonces, ese desfase que hay entre que tenemos pocos recursos para hacer todas las cosas que queremos, nos invitan a que nosotros pensemos en este tema del famoso costo de oportunidad. O sea, tratemos de buscar herramientas que nos ayuden a ver hacia dónde tienen que ir en primer término los recursos y así ordenados hacia los distintos sectores a donde uno los tendría que mandar. Por ahí, sector no es la palabra adecuada, hacia los distintos sectores tendría que financiar. Como dijo bien Rodolfo, cuando uno decide refuncionalizar un hospital, por ahí está dejando ese año de ampliar algunas escuelas. Y cuando uno decide construir escuelas, por ahí ese año está dejando de ampliar una ruta o de mejorar una ruta. Entonces, de alguna manera, esas decisiones tienen que tener detrás algún criterio objetivo. Y ahí es donde viene la aparición de la evaluación de proyectos. Que lo que trata es de medir beneficios y costos. Y la idea de las decisiones, obviamente, y la idea es que tratamos de ver si los beneficios le ganan o no le ganan a los costos. El tema es que estos beneficios y estos costos van ocurriendo a través del tiempo. Entonces, nosotros necesitamos homogeneizarlos para poderlos comparar. Necesitamos ponerlos a todos esos beneficios y esos costos en un mismo momento. Y ahí empiezan a aparecer algunas fórmulas que algunos los asustan, que son las famosas fórmulas de las matemáticas financieras, pero para nosotros son brillantes y nos permiten reducir esos beneficios y costos a indicadores. Estos indicadores son indicadores. O sea, la palabra bien lo está diciendo, me están conduciendo a cómo debería tomarse la decisión bajo el criterio de la evaluación de proyectos. Cuando nosotros hablamos de evaluación de proyectos, acá nosotros tenemos dos grandes ramas, la que se llama la privada y la evaluación social o socioeconómica. a mí siempre la palabra social me da una connotación de otra índole, puedo transmitir una idea distinta a lo que quiero transmitir, por eso me gusta más la palabra socioeconómica. Pero bueno, hay gente que usa la palabra social y está bien. Y la idea es que estos dos enfoques lo que hacen es analizar el proyecto desde distintas ópticas. En la evaluación privada lo que se pretende determinar es si a un agente individual o un agente privado, por eso lo he puesto ahí entre comillas, le conviene o no realizar un proyecto para lo cual mirará beneficios y costos que son relevantes para él. Cuando uno hace una evaluación socioeconómica lo que está haciendo es la evaluación desde el punto de vista del conjunto de personas, de todos los involucrados. Y acá hay un punto importante que para hacer evaluación socioeconómica lo primero que hay que hacer es definir la comunidad a partir de la cual uno quiere hacer la evaluación. La quiero hacer desde el punto de vista de los argentinos, la quiero hacer desde el punto de vista de Mendoza, la quiero hacer desde el punto de vista del departamento de Godicruz. Tengo que definir la sociedad y en este caso el sistema de inversión pública está abordando los proyectos desde la comunidad de Mendoza. ¿Quiénes componen esa comunidad de Mendoza? Todos los residentes mendocinos, productores, consumidores, el sector público, porque muchas veces se confunde evaluación socioeconómica con la evaluación que se hace desde la óptica del sector público. El sector público es un actor más. Aquellos que se ven perjudicados por contaminaciones de los proyectos, todos los miembros de la comunidad. Por eso es un poco más compleja esta evaluación socioeconómica porque hay que aglutinar el punto de vista de todos. Lo interesante es que ambas lo que tratan de hacer es medir estos costos y estos beneficios. Entonces, fíjense lo que nosotros hacemos en evaluación socioeconómica siempre es comparar dos situaciones. La situación con proyecto contra la situación sin proyecto. Y cuando nosotros hacemos esa comparación aparecen esos tres verbos que para mí son claves en evaluación de proyectos que es identificar, cuantificar y valorizar los beneficios y costos. La valorización es una valorización monetaria y siempre hay que decir no se puede valorizar aquello que no se puso en unidades físicas que es cuantificar y tampoco se puede cuantificar aquello que no sabemos si tiene que estar involucrado o no en la decisión y esa es la identificación. Todo ese proceso es lo que hay que hacer pero el día de hoy estamos en una parte de este proceso que es la valorización. Tenemos que terminar poniendo esos beneficios y costos en unidades monetarias y esa valorización requiere de precios. Voy a hacer un paréntesis no todos los beneficios y costos pueden valorizarse monetariamente eso la evaluación socioeconómica también lo toma en consideración y para eso nosotros tenemos una serie de principios de la evaluación de proyectos que el profesor Fontaine llamaba regla de oro que nos ayudan a tomar las decisiones incorporando esos beneficios y costos intangibles. Cuando yo hablo acá de valorizar es valorizar lo tangible lo que se puede valorizar. Entonces fíjense cuando uno está haciendo evaluación privada es claro que los precios que se utilizan para hacer la evaluación privada son los precios de mercado. El productor que va a vender utiliza para saber si le conviene vender el precio al que va a vender que es precio de oferta y cuando compra los insumos utiliza en sus cuentas el precio de demanda. Ahora cuando nosotros hacemos evaluación socioeconómica necesitamos un precio que sea representativo para el conjunto y ese precio que es representativo para el conjunto de los miembros de la sociedad es lo que se llama los precios sociales. ¿Y qué son estos precios sociales? Los precios sociales no es otra cosa que el verdadero valor que para una comunidad tiene un bien o un determinado servicio y ese verdadero valor es muy difícil de calcular porque intervienen muchas variables allá adentro y es un poco el esfuerzo que ha hecho la facultad para calcularlo en algunos casos de precios especiales. Para aquellos que nunca han visto un precio social les voy a mostrar un caso muy sencillo como para que tomen dimensión de lo que es un precio social y es que cuando en un mercado por ejemplo existe un impuesto uno tiene dos precios un precio que es el que paga el demandante que es el relevante para el demandante y un precio que es el que recibe el oferente que es el relevante para el oferente. La pregunta es ¿cuál es el precio relevante para la sociedad en su conjunto? Si tanto demandantes como productores pertenecen a esa comunidad. entonces acá uno dice ni uno ni el otro en realidad lo relevante simplificando mucho la cosa es un promedio entre esos dos precios no va a ser un promedio simple va a ser un promedio ponderado atrás de esas ponderaciones van a estar las elasticidades de las demandas y de la oferta esto es para mostrarles en realidad que es una cosa difícil de calcular y que hay un trabajo muy grande detrás para hacerlo nosotros hablamos de cuatro precios que hoy vamos a presentar que son los que se llaman los precios sociales especiales esos precios sociales a uno cuando le dicen la palabra especial parecieran que forman parte de una elite y en realidad no es que forman parte de una elite son precios que se calculan con la misma metodología de cualquier precio social solamente que uno si fuera la teoría debería calcular los precios sociales de todos los bienes y eso es una cuestión imposible porque es honorosa y además no sé si tendría sentido práctico entonces lo que uno hace es decir bueno vamos a calcular los precios sociales de aquellos bienes que normalmente o insumos que normalmente aparecen en los proyectos que constantemente aparecen en los proyectos por ejemplo la mano de obra es algo que está en cualquier proyecto un insumo importable o un bien exportable es algo que suele estar en la mayoría de los proyectos entonces para mano de obra necesitamos tener una referencia de su precio social para las divisas y para traducir las divisas a pesos necesitamos tener una referencia de tipo de cambio social y en algunos proyectos y en el caso de la sociedad mendocina es relevante también hay que tener en cuenta de que lo que se libera es tiempo de las personas hay veces que también se utiliza más tiempo pero en general uno habla de los proyectos que liberan tiempo mejorar la gestión de un hospital para que la persona no se demore tanto en la espera o en las salas de espera hace que se libere el tiempo de esas personas entonces en este caso otro precio social que se ha decidido calcular es el valor social del tiempo y uno que está ahí que se me coló rápidamente en la filmina y que es esencial porque ese sí está en todos es la tasa social de descuento porque en todos los proyectos los beneficios y los costos hay que ponerlos en un mismo momento y esa traducción para homogeneizarlo requiere de esta tasa de descuento entonces este es el precio social que en el 100% de los proyectos va a estar los otros pueden estar en algunos o en otros no pero este siempre va a estar en todas entonces acá les presento los cuatro que hemos calculado la tasa social de descuento el precio social de la divisa el precio social de la mano de obra y como les dije recién el valor social del tiempo les paso a comentar que en realidad ustedes si después ven el estudio no se van a encontrar con el precio lo que se van a encontrar son con factores de corrección estos factores de corrección son factores de corrección que se aplican sobre el precio de mercado de manera de obtener el precio social esto nos permite que si los precios se van modificando a lo largo del tiempo por ejemplo por un impacto inflacionario nosotros podamos ir siempre calculando como una proporción ese precio social entonces se me ocurrió poner un ejemplo para tenerlo en cuenta acá este es un ejemplo inventado todavía no tenemos el precio social pero bueno también fue para insistir que uno de los precios sociales que habría que calcular es el del combustible entonces si uno tuviera el factor de corrección del precio del combustible en realidad uno tiene que definir sobre qué precio lo va a aplicar por ejemplo sobre el precio de demanda y uno dice el precio de mercado de la nafta super es de 160 pesos por litro bueno el precio social es del 80% de ese valor o sea 128 pesos por litro ese es el factor de conversión que nosotros calculamos y que es el que les voy a pasar a mostrar para los cuatro precios sociales especiales por supuesto tasa social de descuento no es un factor de conversión directamente es la tasa de descuento entonces paso ahora a presentarles los precios van a ver que son numeritos detrás de esos numeritos hay un trabajo tremendo de búsqueda de información sistematización de la información de econometría y de discusión de todo este valioso equipo de profesionales que intervinieron el primero es tasa social de descuento nosotros hemos calculado que la tasa social de descuento es del 11 siempre cuando uno dice decimales es para mostrarles que ha trabajado detrás en realidad de 11,19% efectivo anual esa tasa social de descuento estaría representando el costo de oportunidad de los fondos de realizar una inversión cuando yo pongo la plata en una inversión dejo de hacer otras inversiones y también ese dinero proviene del ahorro interno y externo entonces todos esos costos ponderados han dado por resultado la tasa del 11,19% en este precio social en particular intervino el profesor Jorge Sansón en una primera etapa y en una segunda etapa el profesor Alejandro Trapé el segundo precio social es el de la divisa y acá sí calculamos un factor de corrección en este caso el factor de corrección es de 1.27 y fue calculado sobre el tipo de cambio fijo es decir hay que multiplicar al valor del tipo de cambio que hoy está en la pantalla fijo por 1.27 cuando uno hace esta traducción a los efectos de divisa sea para bienes importables exportables sustitutos de las importaciones acá ha tenido un rol fundamental mi amigo Daniel Rada que trabaja muchísimo porque en realidad fue bastante difícil obtener la metodología de un precio social en el caso donde el tipo de cambio es fijo las metodologías normalmente trabajan con tipo de cambio variable y detrás de ese numerito hay un montón de distorsiones que uno tiene en el mercado de divisas como por ejemplo tarifas a las importaciones subsidios a las exportaciones cuotas distintos tipos de cambio que se establecen para distintas compras y cepos me estaba olvidando de eso y el tipo de cambio fijo en sí mismo bueno ese ha sido un trabajo grandísimo que hemos podido hacer y se ha hecho con una profundidad a un nivel de detalle de tarifa de las importaciones y exportaciones de seis dígitos siempre dice Daniel Rada lo cual es bastante importante en el caso del precio social de la mano de obra nosotros acá decidimos con Pablo Salvador que íbamos a mostrar algunos de los tantos que se han calculado y los invito a una tabla pero se han estudiado para economías en empleo con desempleo con bajo desempleo y alta subocupación e informalidad y elegimos para mostrarles el día de hoy este que es el que más se adapta a la provincia de Mendoza en este caso también son factores de corrección sobre el precio de la mano de obra y en este caso precio de demanda de la mano de obra que es precio de demanda la que incluye todos los costos laborales como sistemas de seguridad social aportes todo lo que paga el empleador para el caso de la mano de obra calificada acá se estratifica la mano de obra tenemos la calificada la semi calificada y la no calificada esos serían los factores de corrección 0,6 0,612 0,606 0,53 es decir habría que tomar en consideración el salario final que se paga incluido todos los gastos y para llegar al valor social corregirlo sacándole el 60 o el 50% según sea el caso ese sería el valor que queda los invito después a que vean el estudio porque en ese estudio tenemos una amplia gama donde Pablo Salvador que ha sido quien ha estado a cargo de este precio social ha incorporado teniendo en cuenta las distorsiones en el mercado de mano de obra impuestos a la mano de obra no valoraciones del 100% de los aportes por decirlo de alguna manera salarios mínimos bueno y todo y subocupación informalidad y todo lo que hace que lleguemos a ese valor y finalmente en el caso del tiempo acá hemos introducido una novedad yo creo que es también calcular un factor de corrección si uno mira en los sistemas de inversión público el valor del tiempo se pone como un valor tantos pesos en el caso este nosotros decidimos con María Inés Lara quien ha estado a cargo de este precioso ponerlo como un factor de corrección dado que este factor de corrección nosotros lo estamos calculando sobre el salario declarado en horas en este caso que es algo que dispone la dirección de estadística entonces como ese salario declarado va también modificando valor social del tiempo ese iba a quedar desactualizado entonces lo calculamos como un promedio perdón como un factor de corrección para sobre ese salario declarado en horas y para el promedio de la población también en este caso María Inés ha dado varios valores yo el que le estoy presentando acá es el de toda la población en general o sea estamos pensando que en este proyecto el tiempo que se libera es tiempo de niños tiempo de ancianos tiempo de ocupados tiempo de subocupados ese es el general que se está considerando acá la ventaja que nosotros tenemos no los queríamos apabullar hoy con un montón de números en el powerpoint es que también si hay algún proyecto en el que nosotros sabemos que el tiempo que se libera está focalizado sobre los niños tenemos el factor de corrección para el tiempo para niños o si está focalizado sobre ancianos podemos aplicar los ancianos porque muchas veces el tiempo que se libera no es el de toda la población en general entonces de alguna manera eso fue algo que creo que tenemos hay un plus que nos dejó María Inés y que es algo que espero que le sirva adecuadamente a la provincia de Mendoza finalmente para terminar no quería dejar de compartirles el equipo de trabajo porque detrás de cada uno de estos numeritos ha habido una discusión metodológica muy interesante primero nos tuvimos que poner de acuerdo en la metodología a utilizar después en las fuentes de información y ahí se desapareció el equipo no sé no quiere trabajar más no sé qué pasó ahí ahí está en las fuentes de información que requeríamos y las que disponíamos porque muchas veces la información es complicada de conseguir o está incompleta y después en todo el procedimiento econométrico que tiene detrás y para lo cual fue muy valiosa la participación de Pablo Manic que hasta el momento no lo he venido no lo había mencionado finalmente una persona que ha sido invaluable en el trabajo técnico conceptual y editorial la profesora Adriana Polini que sin ella no sé cómo nos hubiéramos puesto de acuerdo para escribir las cosas y que salieran bajo un estilo compatible ¿está bien? a la profesora Elsa Martínez que ha sido la coordinadora ejecutiva de este proyecto con su visión de contadora nos ha hecho unos aportes importantísimos porque esa visión de una ciencia distinta y su criterio tan estricto nos ha hecho unos aportes que yo siempre se lo he dicho personalmente a ella que han sido sumamente importantes por supuesto agradecerle al señor decano al señor ministro que siempre nos tenga en cuenta para esto y decirles que este es un trabajo que tiene la calidad sello facultad de ciencias económicas y es esencial muchas gracias aplausos 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 aplausos